Hey muy buenas a todos aquí nocturnos a uno nuevo gameplay más para el canal y estamos aquí con Starcraft 2 y para los que no lo conozcan resumen rapidillo es un juego de estrategia en el cual nos enfrentaremos como una serie de personas o contra la IA ahora lo veréis es fácil de entender el concepto y por qué lo traigo más que nada este juego lo jugaba yo antes simplemente lo dejé porque lo aborrecí y me han traído ganas de jugarlo y he dicho pues bueno vamos a traer aunque sea un gameplay vale vamos a ver los versus más que nada porque yo voy a jugar contra la IA más que nada porque como veis tengo las dificultades ya bastante subidas sobre todo en el 1 porque 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 si bueno muy bien vale porque porque aquí como veis esto enfrentarme después de pasarme casi un año sin jugar lo veo un poquito arriesgado vale aquí tenemos las tres facciones yo voy a usar los protos y vamos a jugar tres contra IA mi IA está en dificultad fácil lo cual me va a acabar subiendo en cuanto termine esa partida siempre y cuando se haga nada vale ahí estamos encontrando partida no sé cuánto tardará no sé si habrá mucha gente que siga jugando a ese juego yo espero que sí que encuentre rapidillo y no acabaré cortando el vídeo y vale mientras a ver si me deja vale si me deja aquí tenemos las partidas personalizadas las cuales también las puedo probar siempre y cuando pueda entrar en sala y esté en pública luego mapas premium hay cositas las cuales han aparecido nuevas vale tiempo estimado tres minutos de los cuales llevo llevo uno son repeticiones mías si son repeticiones mías las cuales tengo por aquí madre mía 59 archivos aquí unas cuantas tonterías todas con los coleccionables aulas skins mejor dicho son todas por dinero no se puede farmear ahí había visto vale hay algunas que se pueden conseguir desbloqueando mediante juego supongo pero bueno aquí es que mirad las pedazos de skins que hay vale aquí es una partida que hemos encontrado ya vale seguramente esté bastante manquillo no me lo tengáis en cuenta porque seguro que habrá alguno que sepa jugar el juego ya me estará haciendo bullying vale esto la interfaz esta la han cambiado antes no se veía esto esto es nuevo hay que bueno realmente mola mola la interfaz vale 2 terra y este es un aleatorio vale 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 vamos a ver lo primero no tengo minerales vale aquí tengo los compañeros las cuales un poquillo mal pero no sé realmente porque creo que a lo mejor tengo que subir un poquillo la calidad de juego pero el momento lo voy a dejar seguir porque no quiero que se me que se me líe vale que no tengo bastante minerales me pone una cosita aquí sin para que yo pueda valer si tranquilo a ver si ahí entra alguien ahí está mierda le he dado ahí le he dado mal vale vamos ahí que sigan vale esperarse espérense vale vamos a ver voy a construir el otro por aquí voy a sacar más personal y este voy a poner cuanto pueda esto para invocar tropas no lo voy a poner porque ya está 16 de 16 en que si lo pongo a minar sería una tontería porque realmente no minaría vale lo que voy a hacer es esto esto por aquí esto por aquí y vamos a seguir sacando a estar tope vale vamos a sacar unos cuantos de esto vale que no tengo minerales tranquilo tampoco me coman vale aquí el pavo este ya está colonizando más tengo que tener cuidado porque necesito capturar yo este en cuanto pueda voy a tirar para acá vale ya construyo uno más más que nada quiero tomar esta zona porque no quiero que se me líe bastante vale no no sé yo si había alguna tecla o algo por aquí para saber qué dificulta eran los los pavos bueno ahí lo voy a dar a quien quiere ahí está vamos a construirlo y nos vamos a poner directamente a minar aquí esto lo voy a poner aquí voy a ir directamente a por economía ahora mismo más que nada porque arce iría y en al menos la mía era fácil así que espero que no no se me líe me pone esto por aquí vale todo está en proceso vale espérate ahí no eso no esto por aquí tengo que volverme a aprender los comandos voy a poner esto por aquí este por acá una vez que eso para acá vale 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 dios y yo sin nada todavía vale 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 joder forja necesito la forja es esto para construir los cañones vale 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 voy a construir esto por aquí a ver si yo puedo un pilón adicional por aquí tío pero podéis esperar macho hostia es que esto han cogido economía bastante rápido y no veas tú cómo van vale acelerador vale 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 con la forja bueno esto a ver si me deja construir ahí está necesito más minerales todavía tío esto se me está demorando bastante vale tranquilo aquí están los aliados llevando las tropillas van bastante bastante rápido aquí hay más de 16 me da a mí temarme loco que lo lo bueno de esta facción es que consigue como más rápido las tropas así que vamos a ver núcleos cibernéticos no vamos a ver esto joder más eso ya vienen al ataque me van a fundir entero como unos hacke tropas sí sí ahí estás en la sombra y me van a acabar mandando la sombra a mí van a van a por los aliados vale 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 eh tengo aquí el inuti ese que no sé yo por qué me ha entrado vale voy a entrar el engine por atrás ahí 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 bien eso vale vale están defendido bien así que voy a volver para atrás y venirse para acá por qué cojones están puestos ahí ya que ya que se ponen vamos pero no no entiendo tío por qué si está seleccionado eso vale 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 ahí vienen enemigos vale le han tocado los protos la misma facción que la mía así que bueno que me pilla un poquillo lejos a mí pero bueno vamos a hacerle ahí un ataque como el que no quiere la cosa vale voy a mejorar esto vale vamos a entrar estos van a mejorarse aquí en cuanto se mejoren voy a atacar vale vale ahí 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 buena 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 vamos ahí a por ellos está ahí está ahí está esto tiene que caer ya vamos a matar a estos aquí está complicado ello vamos a ver vamos a matar primero a los tochos pero nos acerquéis hombre ahí está ahí está ahí está el chenuti ahí va a morir vale 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 esta base tiene que caer ya vale vale ahí está ahí está cayendo eso van a caer y conseguimos fuego de cobertura vale dos por aquí dos catorce de dieciséis voy a coger estos dos y me los voy a llevar para acá vale vale vamos a retirarnos aquí en un momentito más que nada porque no quiero que se me líe vale ya como de paso está esto ya más o menos controlado como aquí que no quiera cosa vamos a poner esto por aquí que sí que tengo que construir pilones adicionales ahí los voy a construir tranquilo lo que voy a hacer es poner por aquí también para que no me puedan como conquistar este territorio el aliado vale los aliados están en combate voy a apoyarle como buenamente pueda vamos a ir como pueda ahí está ahí está vamos a ir a como buenamente puedo y a medio vale 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 esto va a caer vamos a ir a por los núcleos directamente compañeros si a por los núcleos una vez que caigan los núcleos se desactiva todo de hecho por eso la misma ahí ha puesto varios núcleos y no solamente uno junto vale vale voy a poner esto por aquí vamos a construir esto aquí el manzo ahí que no que no se diga vale 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 voy a dejar eso por aquí que vayan haciendo el trabajillo vale eso es aquí como el que no quiere las cosas por aquí uno más no sé por qué aquí me falta uno campo de minerales campo de minerales y a vamos a decirle que sí que se rinda vamos a poner aquí aquí y aquí y ya de paso que se venga a minar aquí porque de todas maneras aquí no puede minar así que no pasa absolutamente nada que se venga para acá también aquí vamos a mandar estas tropillas esto es lo que tiene cuando la IA realmente es baja así que bueno aquí como veis se le ha ido de las manos totalmente al compañero pero totalmente y a lo bestia que la IA ha sido demasiado fácil realmente estaba una dificultad bastante baja así que bueno aquí necesito replegar tropillas ahí conseguido nivelar bien yo realmente he ido por economía desde el principio lo cual por eso los compañeros iban se era la mía la mía acaba de caer aquí debe de haber otra imagen que voy a ir a por ello directamente ahí ahí venga entrarle en el cojo eso ya directamente vaya bugazo llevan ahí que no es ni medio normal y ahí vamos y ahí y ahí pues bueno hasta aquí ha ido la partida realmente ha sido bastante fácil como veis ahora acabo de subir la dificultad porque es fácil de luego ha sido demasiado fácil racha de 5 victorias sin IA vale 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 como veis llevo bastante en el juego me han dado hasta la recompensa de victoria de hervía así que bueno pues lo voy a dejar por aquí ahora seguramente a lo mejor haga un streaming en Twitch pero ustedes no lo veréis más que nada porque igual este vídeo lo subo una semana después depende de la programación que yo me ponga así que si os gustó el vídeo dale like suscribiros para más y nos vemos en el siguiente vídeo